El día 15 de agosto por fin saldrá el capítulo 2 de Poppy Playtime en su versión de Android. Así que la gente de Mob Games nos compartió un pequeño trailer donde vemos algunos fragmentos de gameplay de esta nueva versión. Así que amigos, en esta ocasión haremos el análisis completo de esta increíble versión. Así que no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que no lo están. Y por supuesto recuerden que el día lunes nos encontraremos jugando a esta versión en directo. Así que amigos, comencemos pues con el video del día de hoy. Ok amigos, pues vamos a comenzar con el análisis completo de esta nueva versión de Android que nos ha presentado la gente de Mob Games. Así que amigos, primero que nada vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la interfaz. Como pueden ver ha cambiado bastante a comparación del capítulo 1 que ya habíamos visto con anterioridad. Todos los botones han sido rediseñados y a mi punto de vista tienen un mejor aspecto. Realmente se nota que la gente de Mob Games se tomó bastante en serio el digamos que reacomodo de cosas. Y esperemos que exista la posibilidad de poder ajustar el HUD como se solicitó en el capítulo 1 con varios comentarios de las personas que compararon el juego. Ahora amigos, pasemos rápidamente a hablar acerca de los nuevos botones que vamos a contemplar. Y los que ya existían pero viendo un poco más acerca de los cambios que han tenido. El primer botón importante lo encontramos arriba del lado izquierdo lo que parece ser que es una maleta o una mochila. Lo más seguro amigos que este botón va a servir para poder acceder directamente a nuestro inventario desde esta pantalla. Para así poder analizar los documentos que se encuentran dentro de esta pequeña aventura del capítulo 2. Recuerden que dentro de esta pequeña historia se encuentran algunos documentos que nos hablan acerca de los experimentos. Y lo más seguro es para que podamos acceder rápidamente a ellos y podamos verlos. Asimismo también poder observar lo que viene siendo el ticket que nos va a ir formando esta Mommy Long Length. Con el cual podremos escapar de la Game Station. Y asimismo poder ver cómo vamos consiguiendo los trofeos que se encuentran dentro y digamos que regados en todo este capítulo 2 de manera oculta. Así que amigos lo más seguro es que esta pequeña mochila nos vaya a servir para poder identificar que cosas hemos obtenido en este capítulo 2. Del lado derecho gente tenemos otro botón que básicamente vendría siendo el botón de pausa. Para poder acceder al menú que ya todos conocemos para los ajustes de la aplicación. No vamos a entrar en más detalles con esto porque este botón ya lo conocemos simplemente para colocar la pausa. Pasando con el siguiente botón importante vendría siendo el joystick donde nosotros vamos a poder mover a nuestro personaje. Como pueden ver tiene un diseño completamente distinto al que pudimos ver en el capítulo 1. Tiene una especie como de alrededor un poco opaco, un poco oscuro. Y la verdad me gusta muchísimo más este diseño y ojalá en alguna actualización del chapter 1 pues lo lleguen a implementar. En la parte inferior amigos podemos ver lo que viene siendo las dos manos más importantes. La de color azul y la de color verde. Básicamente estas van a servir para que al momento de que nosotros presionemos el grapac se active y estire tanto la mano izquierda como la mano derecha. Y en la parte inferior amigos tendremos un nuevo botón. El cual aún no se sabe muy bien para qué puede ser. En el directo que estuve hablando con ustedes varios me comentaban que quizás iba a servir para saltar. Y otros me estuvieron comentando que quizás iba a ser para columpiarse. Ya será cuestión de ver más o menos un poquito ya en el gameplay para qué nos va a servir. Pero esas son las dos teorías que hay hasta el momento para este nuevo botón. Realmente no sabemos muy bien para qué vaya a ser pero pues ya lo vamos a ver este día lunes. Así que ustedes déjenme acá abajo en los comentarios qué piensas. ¿Este botón servirá para columpiarse? ¿Para jalar las cosas quizás? ¿Pero ya existe alguna forma? O como ustedes me comentaban para saltar. Continuamos con el tráiler amigos y aquí nos encontramos en la zona de Bunzoboni en Musical Memory. Aquí lo importante que quiero que ustedes sepan es que justamente en esta zona también va a estar los efectos de iluminación. Como pueden ver las manos se ven súper opacas porque está en este momento el color azul. Ya saben que en PC cuando se pone también este color pues se ve más o menos de este estilo. Así que me agrada bastante que la gente de Mob Games haya incluido este detalle. Porque simplemente pudieron dejarlo normalmente y que no se viera ningún efecto. Además de esto podemos ver cómo es que ataca el grapac al botón. Y esto es muy importante ya que podemos ver que hay un rediseño del grapac y se ve muchísimo mejor. A comparación lógicamente del capítulo 1 de su versión mobile. Así que amigos muy importante parece que va a tener detallitos bastante importantes con la iluminación. Además de que el grapac va a estar mucho mejor en tema de diseño y funcionalidad. Seguimos aquí amigos analizando este increíble tráiler. Y ahora nos encontramos justamente en la Game Station. Básicamente aquí podemos ver lo más importante que hay. Donde vamos a redirigirnos a los minijuegos que están alrededor. A los Wacahaggies, a las estatuas con PJ y a Musical Memory. Lo importante que quiero que analicemos aquí es el tema de la calidad que estamos viendo. Y lógicamente si se dan cuenta tenemos muchísimo brillo dentro del juego. Yo simplemente espero que se pueda ajustar nuevamente como en el capítulo 1. Porque realmente se ve demasiada iluminación. Y recordemos que este es un juego de Survivor Horror. Además de que pues la temática de terror es lo más importante. Así que simplemente comentar que se ve bastante bien. Que ojalá y se pueda bajar el brillo. Y también no se ve del todo que estén todos los objetos que siempre están en la Game Station. Tiene sentido porque consumirían más recursos en los dispositivos Android. Así que solamente queda esperar y ver si es que realmente están todos los objetos. Aunque sea a una menor calidad. O también van a agregar las imágenes de los suscriptores. Que se digamos que apoyaron al desarrollo del capítulo 2 con sus dibujos. A continuación amigos podemos ver lo que viene siendo el minijuego de los Wacahaggies. Podemos ver a nada más y nada menos que un Hugi de color rojo. Y en este caso también a un Hugi de color azul. Aquí lo único que quiero comentar es que la zona se ve bastante increíble. Bastante fiel a lo que es la versión de PC. Se ve extremadamente bien. Y podemos ver que la mecánica de golpear a los Wacahaggies va a ser exactamente la misma. Al parecer no van a cambiar nada de los minijuegos. Cosa que veo extremadamente bien. Y pues simplemente comentar que las texturas de los Wacahaggies van a tener un downgrade bastante importante. Van a perder mucha calidad. Pero por lo mismo de que van a estar apareciendo constantemente. Y esto provocaría un enorme colapso en los dispositivos. Así que la verdad no está nada mal. Seguimos con el trailer amigos. Y aquí podemos ver una de las mecánicas importantes del capítulo 2. Que es poder digamos que utilizar estas barras. Para poder elevarnos a grandes alturas. Y poder escapar de Mommy Long Length. Y poder descifrar varios puzzles. Así que pues esta mecánica regresa. Y todos esperamos que vaya a funcionar. Manteniendo presionado el botón para acercarte. O presionando este nuevo botón. Así que ustedes déjenme en los comentarios que piensan. Ahora mismo amigos vemos lo mejor de ese trailer. El diseño de PJ Puja Pilar. Tengo que decir en extremo se ve hermoso este personaje. Está muy bien hecho. Muy bien editado. Se ve bastante bien. Lo único o como queja que podría tener en esta zona. Es el tema del piso que se ve bastante extraño. Pero eso es realmente lo de menos. Me encanta que el personaje enemigo principal. Que es PJ. Se vea 10 de 10 en esta zona. Y se vea en extremo oscuro. Así que será cuestión de esperar este lunes. Para ver si PJ realmente se ve así de bien. Asimismo amigos nos muestran. Lo que viene siendo el minijuego contra PJ Puja Pilar. En algunos fragmentos. Podemos ver que vamos a poder tener la habilidad. Nuevamente de poder columpiarnos. Entre los aros que se encuentran alrededor. Y lo más importante de esto. Es que se ve absolutamente todo lo que encontremos. A nuestro alrededor. Les digo y les comento. Que quizás esto es por el tema del brillo. Pero ojalá y se pueda ajustar. Para que se vea lo más oscuro posible. Y podamos disfrutar de un juego como terror. Pero pues también el que le cambien los gráficos. Y se vean un poco más bajos. Pues también le quita un poco más de esta tensión que te puede dar. Pero continuemos. Continuando con este trailer amigos. Nos encontramos con Bunzoboni. Un personaje bastante importante. Para el desarrollo del capítulo 2. Que como pueden ver. Tiene un modelado muy similar a su versión de PC. Lógicamente no tiene las texturas. Y tampoco el modelado al 100%. Podemos ver que tiene algunos polígonos bastante resaltados. Parece un muñeco de Nintendo 64. De estos que se parecen de Mario Bros. Sin embargo pues no hay tanta queja. Recordemos que este Bunzoboni simplemente baja a atacarnos. Y nosotros estamos concentrados descifrando el puzzle. Así que está bastante chévere. Seguimos por este lado amigos. Y podemos ver que nos encontramos en la zona de Bron. Podemos ver que vamos a tener la mano amarilla. Pero realmente no es así. Simplemente es un error de colores. Que ya saben que por lo general. Esta clase de juegos en Android. Pues llega a tener. Y sobre todo porque no están muy bien definidos. Aquí muchos estaban diciendo. Que se va a poder conseguir la mano amarilla. Pero no es así. Simplemente es que. Los colores que están justamente en esta zona. Que también se ve en extremo brillosa. Pues provocan que la mano verde se tone. Digamos que de este color. Y pues simplemente eso. Pasemos pues amigos. Con el último fragmento. De todo este increíble trailer. Podemos ver en primer plano. A lo que viene siendo Mommy Long Lengths. Aquí nos encontramos justo cuando perdemos. La mano de color rojo. Y podemos ver que tiene un modelado. En extremo parecido al de PC. Además de que Poppy se ve en extremo. Increíble. A comparación de la primera versión que vimos. Que estuvo en la versión de Android. Que básicamente es cuando la liberamos. La verdad que en esa versión. Se veía súper mal. Incluso ya lo habíamos comentado. Muchísimas veces. Y todos ustedes me estuvieron mencionando. Eso cuando jugamos. City Chapter 1 en Android. Por primera vez. Sin embargo. Ahora sí. Se ve como Poppy de PC. Y se ve en extremo bien. Y pues también podemos ver. A Mommy Long Lengths. Con ese diseño increíble. Y podemos ver también. En la zona. Cuando nos vamos a enfrentar a ella. Podemos ver. Que tiene el modelado completo de PC. Se ve a mi punto de vista. Increíble. Y realmente no tengo nada de queja. Además. Nos muestran también. Su versión. Cuando está. Digamos que. Transformándose. En más maligna. Por así decirlo. Y podemos ver. Que también. El modelado. Se ve increíble. Solamente. Es cuestión. Del tema. De los ajustes del brillo. Soy muy. Digamos que. Constante. Con el tema del brillo. Porque realmente. Le quita como. La atmósfera de terror al juego. Así que ojalá. Y en serio. Venga el tema. De ajustar el brillo. Como en el capítulo 1. En fin amigos. Pues eso sería todo. Por el video del día de hoy. No olviden dejar su like. Comentar. Compartir. Y suscribirse. Y pues vamos a mandar. Un saludito especial. A todas aquellas personas. Que son miembros del canal. Un saludito. Para Maribel Pérez. Un saludito. Para Santihuar. Un saludito. Para Kaya Fan. Un saludito. Para Martín Serep. Un saludito. Para Yonapro. 1412 YouTube. Un saludito. Para Alexvio15. Un saludito. Para Albro Reptil. Un saludito. Para HagiGamer 2025. Un saludito. Para Kion1032. Un saludito. Para Ana Mendoa. Un saludito. Para Andi Ayala. Un saludito. Para KambusFF. Un saludito. Para Doris Ponce. Un saludito. Para el canal eliminado. Que nos apoyó. Y un saludito. Para Clau Vega. Así que amigos. Un saludo a todos. Y adiós. Chao. Un saludito. Un saludito. Un saludito. Un saludito.